Totalmente En nombre de Jesucristo Ni un solo demonio de tu reino Se queda en este hombre Ni uno solo No tienen ya derecho legal sobre este hijo de Dios Desocúpenlo Todos 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 Desocupen ese cuerpo Su cabeza Su mente Pensamientos Su corazón, su pecho Su espalda Su estómago Su paredes íntimas Tentículos, penes, todo En nombre de Jesús Su pierna, brazos, manos, todo Todos Todos hagan este hombre En nombre de Jesucristo Desocúpenlo Totalmente En nombre de Jesucristo, mi Señor Todos 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 Ok, bueno, bueno fuerte Obedecieron todos Todos se fueron Lo pueden sustentar Lo pueden sustentar Ante el trabajo de Jehová Dios Que dice la verdad Ok Te prohíben el nombre de Jesucristo Engaño Todos Todos Tú te quedas por lo pronto Todos tus reinos Salen de ahí En el nombre de Jesús Todos Ni uno solo se queda No tiene ya derecho legal No tiene permiso legal Sobre este hombre Este hombre Como solo pecados A Cristo Al Señor Los pecados No son los pecados Perdonados Se acabó el trabajo De ustedes en este hombre La función de ustedes En este hombre Se acabó Tienen que se ocupar Este hombre Para siempre Está escrito En la palabra de Dios Que en un peso de los pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos Y la sangre de Jesús Nos limpia todo pecado Así que se rompió El árbol Se rompió ya Lo he dicho De llegar a ustedes Tienen que se ocupar Totalmente este hombre Totalmente En el nombre de Jesucristo Se fueron todos ya Lo puedes sustentar Dentro de Jehová Los que fueron todos ¿Qué dijiste? Sí Ok Bien Ahora tu turno Recoge todas tus cosas de ahí Empaca todas tus cosas de ahí Este hombre No vas a dejar nada En este hombre En absoluto Y te marchas de ahí también En el nombre de Jesús Nunca vas a volver a ser Este hombre Demonio Fuera de ahí Se acabó Se ocupar Totalmente En el nombre de Jesucristo Totalmente No tienes ya Rechale caso A este hijo de Dios No tienes Ningún hecho Lechale caso A este hijo de Dios Se acabó El cabo tuyo En este hombre también ya Vas a ser perdonado El hombre De Jesucristo Tienes que irte Directamente con todas tus cosas de ahí Nunca vas a volver a ser Este hijo de Dios Nunca vas a volver a ser Este hijo de Dios Se acabó el plazo tuyo En este hombre Totalmente En el nombre de Jesucristo Se acabó Totalmente Se acabó el plazo En este hombre Por no ser la verdad La verdad Os hará libre Voy a tomar el libre ahora Se expulsó de ahí para siempre En el nombre de Jesús Este hombre Para siempre En el nombre de Jesucristo Totalmente Totalmente En el nombre de Jesús Totalmente Totalmente En el nombre de Jesucristo Se acabó el rato Se muere fuerte En este hombre En el nombre de Jesús Darwin Abre los ojos Darwin ¿Cómo está hermano? ¿Cómo está hermano? ¿Cómo está hermano? ¿Cómo está hermano? ¿Usted despeja todo? Sí Aleluya 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 Vamos a seguir Vamos a seguir ¿Ok?